Música Ponemos Albacete en primera línea de ciudades con un evento deportivo vinculado al baloncesto de primer nivel. Vamos a decir del Real Madrid, equipo más laureado y con muchísimos seguidores a nivel internacional y que conseguimos traer el día 1 de septiembre al OCT para jugar contra un equipo también de muchísimas garantías de nivel ACB como es el UCAM de Murcia. Este año, a pesar de que no hay feria como tal, Albacete se iba a desarrollar un calendario deportivo de septiembre o una feria deportiva de septiembre y en ese calendario tener la posibilidad de tener este gran evento, este partido entre el Real Madrid y el UCAM Murcia, un partido ACB del más alto nivel y que no solamente vuelve a traer baloncesto de alto nivel a nuestra ciudad, no solamente supone un impulso determinante muy importante para el baloncesto en nuestra ciudad, sino que además tiene un atractivo desde el punto de vista deportivo muy importante y además vuelve a situar a nuestra ciudad como una ciudad del deporte y para el deporte. Música Música Música